gracias a mis queridos hermanos del gran faraón producciones a nivel local nacional e internacional registrando segundo a segundo minuto a minuto todo lo que está ocurriendo nosotros les dejamos con la murillo de alfonso zavala música maestro y como decimos puro movimiento, puro movimiento, chubanga, chubanga, murillo chubanga, chubanga, murillo chubanga, chubanga, chubanga ahora ya que estás a mí tu orgullo donde perdí y le cambiamos no te quiero ver ya no te voy a amarte no te quiero ver por todo lo que te hiciste no te quiero ver no te quiero ver no te quiero ver no te quiero ver ¡pumillo! 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 ahora ya que estás a mí tu orgullo donde perdí y le cambiamos ¡pumillo! no te quiero ver ya dejé de amarte no te quiero ver por todo lo que te hiciste no te quiero ver no te quiero ver ¡pumillo! y tu regreso porque esta es tu mamá ¡pumillo! ¡pumillo! no te quiero ver ya dejé de amarte no te quiero ver por todo lo que te hiciste no te quiero ver ¡pumillo! no te quiero ver ¡pumillo! ¡pumillo! a tu amor y tu regreso Salud, con la rica cervecita, la barra y la paquena Y como decimos, puro movimiento, puro movimiento Tu banda, tu banda, tu y yo Tu banda, tu banda, tu y yo Y eso, y eso Y lo bailamos así ¡Saya! 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 ¡Esas palmitas arriba! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! Al que quiere un negro en calzón Al que quiere un negro en calzón El único El único que quiere un negro en calzón El único que quiere un negro en calzón El único que quiere un negro en calzón Lo que quiere un negro en calzón ¡Que levante la mano como yo! ¡Esta es la misa! Que ha dedicado a nuestros queridos amigos de España, Madrid, Barcelona Con mucho cariño Porque esta es tu banda Proyección Jumillo Todo por culpa de un amor Que no supo bailar en mis sentimientos Se acuerda desde el amor que le ofrecí Soy jamás licor y jamás cerveza Juego por una linda mujer Es mentirosa y por ella quiero todo ¡Más cristos! Y más cerveza para tomar ¡Más licor! Y más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor tomaré Para tomar por ella Es que la tempeción Mirar Quiero mandar un gran saludo para mi querido amigo Limba y la paz al Choquito de Amarador ¡Eso! 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 Porque estamos tomando por el sobrillo El original El original El original ¡Eso! 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 Todo por culpa de un amor Que no supo valorar mis sentimientos Se acuerda con el amor que me ofrecí No hay ganas ni como cerveza Como una linda mujer Es mentirosa y por ella quiero todo Y cantamos todos, todos, todos Más licor y más cerveza para tomar Más licor y más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor Para tomar por ella, que la tengo que dar Y los que están con su vasito de chela Y su vasito de vino Les decimos a todos, a todos, a todos Más, más, más cerveza, cantinero Más licor Más, más, más cerveza, cantinero Más licor Más licor y más cerveza para tomar Más licor Más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor Para tomar por ella, que la tengo que dar Ahí les damos la bienvenida Ahí les damos la bienvenida Con la rica cervecita pastilla Y los que están con la cerveza decimos Más, más, más cerveza, cantinero Más licor Más cerveza, cantinero Más licor Más licor Más licor Más licor Más licor Ahora si seguimos Porque esta es tu banda Proyección Proyección Murillo El original Plásticos 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 Con amorillo Más licor Más licor Más licor Punido Más licor Más licor Como la canta Hace una semana Que quiero hablarte Algo que siento De tu pecho No puedo decirte Elante Chiquito Peñito A tu rechazo Al miedo De tu amor Y cantamos los que saben la letra Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor Aparece solo a ti Gran faraón internacional, gracias por el cariño a Don Santos Mamani Full audio y venida de un sonido Hace una semana que quiero verte algo que siento dentro de mi pecho No puedo decirte antes de tu venido, a tu rechazo al hito de tu amor Y cantamos mis queridos amigos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor Aparece solo a ti Y este es el cariño de esta gran institución Proyección Murillo, veinticinco años, toda hace plata Eso, hoy estamos con el gran faraón Un saludo especial para Jelen Ramos Y arriba las manitos que suene, que suene, que suene Un saludo especial para Verónica Para Verónica Ramos, que nos está viendo desde casita Muévanse, 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 muévanse con Murillo Y al ponzo para ver Hey, 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 oh Y la vueltita Y la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y el saludo para mis queridos amigos Del Perú No nos olvidamos A nuestros queridos hermanos del Perú Y le cantamos, dice Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos Las escondidas, amarte mi amor Y las manitos arriba Eso, las manos arriba Eso, las manos arriba Eso Y se lo cantamos y dice Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Producción es gran faraón Salud, salud Un audio Y todos nos movemos ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Murillo! 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 Y donde están los queridos compadres De la provincia de Aruba Sica Sica, La Huayaxaca ¡Ele! Y seguimos y seguimos con Asturias Asturias Plásticos, plásticos, plásticos con los murillos Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita Y como lo canta Kenny Marisol Para olvidar tu querer, chiquita, para temprarte de amar Negrita, voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Y voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarte perfecto Y quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por el que hay razón, por el que me niegas tu amor Y voy a tomar veneno para olvidarte Y las felicitaciones de parte de Zacarías Llana A los novios y a la banda Murillo Desde Madrid, a la banda Murillo Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gracias, gracias por este cariño tan inmenso Que tiene esta gran institución Muévanse, 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 muévanse con Murillo Y también queremos saludar al grupo Marollu A nuestros queridos colegas del arte musical Marollu por siempre Y también queremos saludar a Chilli Producciones Chilli, Chilli Producciones Para olvidarte y querer chiquitas Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar, ven y no para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder ¿Cuánto quieres tomar de vino? Y voy a tomar, ven y no para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidarte perfecto Y quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te amo Si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me llevas tu amor Y voy a tomar, ven y no para olvidarte ¡Vamos! ¡Vamos! Y nosotros seguimos de esta manera Luchito ¡Vamos maestro! ¡Y continuamos! ¡Como dice esto! ¡Hey, hey, 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 hey! Y para todas las chicas celosas Y también para esas chicas tóxicas Siganos rolando su tierra ¡Que las manitos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! Y como de tanta rincharato ¡Como avisté! Oye chiquilla que es lo que te pasa, en Panamé te me andas de lazo Oye chiquilla que es lo que te pasa, en Panamé te me andas de lazo Con esta chica yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasa por Con este chico yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasa por Y las manitos arriba, eso, las manos arriba, eso, las manos arriba, eso Porque estamos jugando Proyección Murillo, el original, producción El Gran Paraón Y Full Audio, porque esta es tu banda Proyección Murillo, el original Ahí está, El Gran Paraón, El Gran Paraón, El Gran Paraón Oye chiquilla que es lo que te pasa, en Panamé te me andas de lazo Oye chiquilla que es lo que te pasa, en Panamé te me andas de lazo Con esta chica yo no tengo nada, no tengo nada, nada pasa por Y las manitos arriba, eso, las manos arriba, eso, las manos arriba, eso Y las chicas arriba, eso, las chicas arriba, eso, chicas arriba, eso, 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 Y para todas las celosas, dice celosas arriba, celosas arriba, celosas arriba. No me dejas hablar con nadie, tú siempre muy celosa, las chicas son mis amigas, amigas y nada más. Arriba las manos, eso, arriba las manos, eso, arriba las manos, eso. ¿Dónde está nuestro compadito Ausverso? Y cantamos todos. Celosa, celosa, celosa eres tú. Celosa, celosa, celosa eres tú. ¿Y dónde están mis compadres celosos? Celosos de Santa Cruz. ¿Y dónde están las más celosas de la provincia de Roma? No hay los celosos, los celosos. Ahí están los más celosos de Santa Cruz. ¿Sí o no? No hay celosos de Colosso. No me dejas hablar con nadie, tú siempre muy celosa, las chicas son mis amigas, amigas y nada más. Y la celosa está arriba, eso, celosas arriba, eso. Celosas arriba, eso. Y cantamos todos, todos. Celosa, 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 celosa eres tú. Celosa, celosa, celosa eres tú. Celosa, celosa, celosa eres tú. Muchísimas gracias por la confianza. ¿Dónde está el señor Reinaldo Mamani Soto? Rosemary Nino de Mamani. El señor Justino Canaza Flores. Alejandra Vázquez de Canaza. Eres tú. También queremos saludar a nuestro querido compadrito. Senovio Flores Beltrán y señora. Y esto se acabó. Seguimos con la cumbia. ¡Vamos maestro! Unita más, unita más, unita más. Y no podemos más ¡Bumbia! Me gusta, me gusta, el original Me gusta, me gusta, el original Tu banda, tu banda, unido Yo no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo Que este amor tiene esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo Que este amor tiene esperanza Que algún día tú me des Con un poquito de cariño Y las manitas arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Dice Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te juro que siempre te recordaré ¡Eso! ¡Eso! Y la proyección Murillo En la boda de Henry Y Marisol ¡Muchísimas gracias! Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo que te aportes de esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo que te aportes de esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Salsando, salsando, salsando sin parar Salsando, salsando, salsando sin parar Te juro que siempre, siempre te amaré Te recorreré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Y cantamos Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré ¡Esta es tu banda! ¡Oye, esta es tu banda! ¡Murillo! ¡Oye, esta es tu banda! ¡Oye, dice! ¡Esta es tu banda! ¡Murillo! ¡Esta es tu banda! Esta noche, vuelve noche, vuelve otra vez ¿Cuántos recuerdan esta noche, compadre? Aquí en el Chuculú Y compadre, por aquí es de su banda ¡Murillo! Qué bonita fue esta noche Esa noche no lo has visto El celebrto, el soñapos Donde quedan todos los recuerdos Vengadores, arriba Que bebé un momento haciendo el amor Chuculú, chuculú, chuculú Que bebé un momento haciendo el amor ¡Encantamos todos! Esta noche, esta noche Solo mía, solo mía, junto a ti Esta noche, esta noche Vuelve noche, vuelve otra vez Enseguida se viene Maroyo Maroyo Willy Maroyo se viene enseguida Y se, esta noche, esta noche Vuelve noche, vuelve otra vez Muchas gracias por la confianza Mueve tu altura, eso Mueve tu cadera, eso Con tu banda, su banda ¡Murillo! Ya nos vamos Y se viene Willy Maroyo El vasito de cerveza Arriba, arriba, arriba Arriba a todos Yo quiero que tú me digas por qué me traccionaste Sabía que tú me amabas y aún eso no te interrumpió Y ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Y los compadres de la provincia de Roma, ¡salud, salud! Mueve la cadera, eso Mueve la cintura, eso Mueve la cadera, eso Con tu vaso de cerveza mataré esta tristeza Con tu vaso de cerveza mataré esta tristeza Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y los vasos de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Muchas gracias, Luribay Gusti, Luribay Los empeoreros amigas de Colpani A Sambu Porque se viene Willy Maroyo Gracias Muchas gracias por las palmitas a toda la gente